Vamos con otra manifestación. Miles de personas participaron a última hora de la tarde de ayer en Vigo en la concentración convocada por el alcalde Abel Caballero en defensa de Peinador para reclamar que los aeropuertos de Galicia compitan en igualdad. En ese sentido, Caballero advirtió durante su intervención que no tolerará que el resto de terminales de la comunidad cuenten con ayudas para sus vuelos y la de Vigo no. La concentración que congregó entre 5.000 y 6.000 personas en la Porta o Solo estuvo precedida de espectáculos de música y baile tradicional y por un grupo de percusión que amenizó las inmediaciones de la emblemática zona elegida para el acto reivindicativo mientras iba reuniendo a la gente. Entre los participantes estuvieron representantes del comercio, el secretario comarcal de UGT Antonio Juste, la presidenta de ARGT Carmen Abendaño y diversos miembros del PSDG encabezados por el secretario general Pachi Vázquez. Caballero, quien acudió acompañado por el resto de miembros del gobierno local, destacó el de este miércoles como un gran día en el que los vigueses unieron sus voces en defensa del Peinador, un aeropuerto que reivindicó como necesario para el desarrollo de los actores estratégicos de la economía de la zona como el naval, la automoción, la pesca, el granito y el turismo. Hoy aquí en la Porta o Solo unimos a nuestra presencia y a nuestras voces para defender a Ciudade. Vimos vides de todas partes, de todos los lugares de Vigo para defender aeropuerto y para defender Vigo, porque defender aeropuerto es defender el empleo, es defender la economía. El público entre el que también había representantes del colectivo de afectados por las preferentes y subordinadas acudía con las pancartas con lemas como Vigo expoliada y marginada, a Solo les falta llevarse la ría a Santiago. Entre otras proclamas, los ciudadanos lanzaron mensajes de ánimos como si se puede, y el pueblo de Vigo jamás será vencido. Y combinaron con quejas de manos arriba, esto es un ataque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!